Bueno amigos de Vallarta Independiente, continuamos aquí sobre esta carretera que lleva hacia Punta de Mita y también hacia la zona de Higuera Blanca. Comentarles que estamos en esta gasolinera que está unos cuantos metros después de este entronque de la carretera nueva con la carretera antigua. Y pues aquí están reunidos todos los vehículos, todos los camiones de servicio público, todas las vagonetas de personal. Podemos ver que este es un sitio que está lleno de gente. Y comentarles que en punto aproximadamente de las 10 de la mañana pues ya estaba realizándose esta hoja, esta acta que iban a firmar los vecinos de Nuevo Corral del Risco, los vecinos de Punta de Mita y los vecinos de Higuera Blanca. Y también le va a firmar el gobierno municipal, el alcalde Jaime Cuevas Tello y esto antenotario para que quede el compromiso de que se va a solucionar este problema de la falta de agua que aqueja los vecinos por más de 20 años. Una vez que se firme esta acta, bueno pues ya los manifestantes se retirarán y se habilitará esta vialidad que fue bloqueada o que está siendo bloqueada, mejor dicho, desde las 6 de la mañana en este lunes, en este inicio de semana. Nosotros en Vallarta Independiente queremos invitarle a la prudencia, la cordialidad a que si usted tiene que transitar por esta zona pues lo haga con mucha paciencia. Ya sabe usted por los reportes que le hemos dado a conocer, pues que está cerrado a la calle en este momento, pero afortunadamente de acuerdo a lo que pudimos escuchar, pues ya es cuestión de minutos para que se habilite nuevamente esta carretera y todo vuelva a la normalidad. Es el reporte que tenemos en este inicio de semana, le invitamos a estar atento en Vallarta Independiente de Notiespacio PB para que se mantenga pues muy al día con la información en este inicio de Semana Santa y posteriormente la semana de Pascua. Mándenos sus denuncias por redes sociales a través del inbox de nuestras páginas, de nuestras fanpage y nosotros con todo gusto le vamos a dar cobertura a cada una de sus problemáticas. Desde aquí de Bahía de Banderas, les saluda Milton Colmenares para Vallarta Independiente.